Partieron, en la delantera, en busca del éxito, pasa por fuera al primer lugar Atlantic Green, segunda en consecuencia, tercera en busca del éxito, cuarto tren de pulso, quinta noche esperada, curva a los 900, sexto Talcaparís, en el séptimo a medio, Tralcatufe, comienzan a girar la curva, en el octavo lugar La Matriarca, noveno Tower of Fortune, décimo Can With Me, décima Baby Dash por los palos, mantiene la delantera Atlantic Green, segunda en consecuencia, tercero Talcaparís por el lado interior, cuarta noche esperada, quinto tren de pulso, sexto por fuera Tower of Fortune, séptimo en busca del éxito, octavo Tralcatufe, noveno Can With Me, décima La Matriarca, décima Baby Dash, van a enfrentar los últimos 300, Atlantic Green mantiene la delantera, dos cuerpos, segunda en consecuencia, tercero Talcaparís, cuarto Tower of Fortune por fuera, que pasa al segundo lugar, tercero Talcaparís, cuarto en consecuencia, quinta Baby Dash, sexta noche esperada, séptima Can With Me, acortando distancia en violenta, otra vía Tower of Fortune, sigue acortando distancia y va pasando fácilmente al primer lugar y gana Tower of Fortune, segunda Atlantic Green, tercero Talcaparís, cuarta noche esperada, quinta en consecuencia, en el sexto Can With Me, séptimo Baby Dash, octavo Relámpago Gigante, noveno en busca del éxito, décimo Talcatufe, décimo Alhacán, últimos lugares para noche esperada, tren de pulso en La Matriarca, afogueado. ...pulsos, sexto por fuera, Tower of Fortune, séptimo en busca del éxito, octavo Talcatufe, noveno Can With Me, décima en La Matriarca, décima Baby Dash, van a enfrentar los últimos 300, Atlantic Green mantiene la delantera, dos cuerpos, segunda en consecuencia, tercero Talcaparís, cuarto Tower of Fortune por fuera, que pasa al segundo lugar, tercero Talcaparís, cuarta en consecuencia, quinta Baby Dash, sexta Noche Esperada, séptima Can With Me, acortando distancia en Violenta, otra vía Tower of Fortune, sigue acortando distancia y va pasando fácilmente al primer lugar y gana Tower of Fortune, segunda Atlantic Green, tercero Talcaparís, cuarta Noche Esperada, quinta en consecuencia, en el sexto Can With Me, séptimo Baby Dash, octavo Relámpago Gigante, noveno en busca del éxito, décimo Talcatufe, décimo Alhacán, últimos lugares para noche esperada, tren de pulso en La Matriarca, afogueado y el piadoso.